¡Hey! Bienvenido una vez más a tu clase de habilidades tecnológicas ¡Qué felicidad es que ya estés conectado y que ya estemos juntos para iniciar esta nueva clase! ¡Muy bien! El día de hoy vamos a continuar utilizando otra aplicación de Vinny Bambini Un verdadero clásico para aprender números, letras, formas y utilizar el iPad, por supuesto Así que ve poniendo todo listo para disfrutar esta clase muy especial Ve preparando tu celular, ve preparando tu tableta, tu iPhone, tu iPad Para prepararte para esta clase que viene súper, súper, súper increíble ¿Pero qué crees? ¿Qué crees? Antes de que vayamos directito hacia nuestra clase Vamos a tomarnos un momento para disfrutarlo juntos Y ¿sabes qué vamos a decirnos? Nos vamos a decir ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te ha ido? ¡Hola! ¡Qué gusto es que estés conectada, conectado y listo! Para aprender todo lo que vamos a ver el día de hoy Muy bien chicos Pues, ¿qué les parece si nos vamos así Directititito a lo que es nuestra agenda del día Y les voy explicando Un poquito acerca de todo lo que vamos a estar viendo Ok, en nuestra agenda del día vamos a ver Nada más y nada menos que Lo siguiente Ok, número uno Como ya comenté antes El día de hoy vamos a utilizar Bini Bambini Ok, voy a estarles transmitiendo Para que vean de qué se trata la actividad Cómo se realiza Algunos detallitos Y más que nada disfrutándola Tanto, tanto, tanto Como yo sé que tú también Disfrutas esta bonita app Me encanta porque tiene movimientos Me encanta porque hay personajes Me encanta porque hay colores Me encanta porque nos ayuda a desarrollar ciertas habilidades Como por ejemplo, tener control de nuestros movimientos Me encanta Bini Bambini Me encanta Bini Bambini Ok Pero 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 además de que vamos a estar utilizando Bini Bambini ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? Además de eso También tengo para ti una historia que está Super, super asombrosa Y esta historia se llama La barra de hierro Y déjame decirte No es cualquier historia No, no es cualquier historia Porque la barra de hierro Es Nada menos Y nada más Que una historia china Es un cuento chino Si bien La versión que te voy a platicar Sobre de esta historia No es exactamente la misma Que la de la original Tiene todos los elementos Y sobre todo Tiene un mensaje que espero Que te encante Entonces Ve en este momento Si todavía no tienes tu celular Tu iPad Tu iPhone Tu tablet Si todavía no lo tienes a la mano Ve ahorita corriendo Y dile Mamá Papá O al adulto Que tengas más cerca Necesito El celular Necesito ese iPad Porque me voy a poner A trabajar Mi clase de habilidades Tecnológicas Así es Así le vas a decir Papá Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que están A esta materia Y Muchísimas gracias Por permitir Estar instalando Estas apps Para que sus hijos No solo Desarrollen habilidades Psicomotrices No solo Desarrollen habilidades Para la identificación De colores De formas Para la identificación De letras De vocales De números Sino también Para que lo disfruten Ellos Muchísimas Muchísimas gracias Y una vez más Les pido Por favor Si no han instalado El app De Vinny Bambini Y están viendo Ya este video Por favor Háganlo Instálenlo Es súper importante Y los chicos Lo van a disfrutar Muchísimo Ok Bye Entonces Ha llegado El momento De momentos El instante De los instantes Vámonos Con nuestra Historia Vámonos Con nuestra historia Muy bien Vamos a iniciar Con nuestra historia Del día De hoy Ya esta historia Como Ya estás notando A lo mejor Por los niños Que están En la portada Esta historia Es de origen Chino Ok Tiene un origen Chino Esta historia Y está muy interesante Ya tenía muchas ganas De podértela Relatar Esta historia Comienza Con dos hermanos Lian Y Lian y Li Son dos hermanos Que se quieren mucho Y que Una de las cosas Que más les encanta A Lian Y a Li Es Poder Ir a la escuela A ellos les encanta eso Les gusta mucho Ir a la escuela Todos los días La escuela De Lian y Li Pues no está Tan lejos De su casa Entonces todos los días Su mamá Les prepara un desayuno Ellos se ponen En el uniforme Y salen de casa Van caminando Y así Caminando Llegan hasta donde Está su escuela Quizás para algunos De nosotros Eso sea un poquito Raro Porque estamos Acostumbrados A que nos lleven A la escuela Pero bueno Hay algunos lugares Donde Este Muchos niños Se van caminando Solos Hasta el colegio Y así pasaba Con Lian y Li Cierta mañana Muy temprano Lian Le dijo a Li Hermano Tenemos que apularme Porque tenemos que Llegarle a la escuela Se hace tal de Apura 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 Y Li Decía Ay hermana Tengo sueño Hermana Me siento Cansado Y que no Dormí bien Como que no Dormíte bien Lo que pasa Es que estuviste Viendo televisión Hasta tarde Por eso No descansaste Pero la escuela Es importante Hay que aprender Vámonos Y así Los dos hermanos Comenzaron A caminar Rumbo A la escuela El trayecto De su casa Hacia la escuela Podía variar Pero en términos Generales Duraba Unos 20 A 30 Minutos De caminar No estaba Realmente tan lejos Pero si lo suficiente Para poder Disfrutar De muchas cosas De la ciudad Y esto Era una de las cosas Que ellos disfrutaban Todos los días Cuando iban Rumbo a la escuela Como pueden ver En la parte de atrás Se observan Unos edificios De departamentos Pero También Ahí hay Un hermoso Parque Todos los días Lian y Li Pasaban Cerca del parque Y esta era Una de las vistas Que tenían Mientras iban A la escuela Eso era algo Que les encantaba De ir a la escuela También De que Pues podían Caminar Por la ciudad Y veían Todo lo que sucedía Lo que sucedía En las tiendas Las personas Que iban caminando Pasar por el parque Les encantaba Porque Habían patos En el parque Había un lago Donde habían Peces En el parque Y a veces Podían ver Alguna que otra Tortuga Asomando la cabeza En el agua O tomando el sol En alguna roca O los pájaros Que se oyen Muy temprano En la mañana En el parque O las personas Que estaban Haciendo ejercicio En el parque Todo eso Les encantaba A Lian y Li Pero Había un pequeño Problema Este día Como vimos Al principio Pues Iban un Poquito Tarde Entonces Eh Lian Le dijo A su hermanito Li Vamos a tener Que tratar De llegar Más temprano A la escuela Porque no Llegaremos A tiempo Vamos a llegar Tarde Li Oh Hermana Ya voy Todo lo rápido Que puedo No Lian Vamos a buscar La manera Entonces La hermana Lian Le dijo A Li Ya sé Que podemos Hacer ¿Ves esta calle? Si hermana A dos cuadras Hacia allá Hay un camino Que nunca Hemos tomado Hay el callejón Dijo Li Si El callejón Podemos agarrar El callejón Para llegar Más rápido A la escuela Ay Mana Le dijo Li A mi no me gusta El callejón Por eso Nunca vamos Por ahí Y está Bien feo Me dijo Nos seguimos Por el camino Más largo Es que no me gusta El callejón No le gustaba El callejón Porque era una calle Pequeña Y un poquito No como esta Llena de luces Y todo eso Si no era una calle Un poquito más triste Este es El callejón Ok Pero Si tomaban El camino Del callejón Podrían ahorrarse Hasta 5 O quizás 8 minutos De trayecto Dependiendo De que tan rápido Iban Pero como era una calle Tan estrecha Y así Media triste Pues este A Li No le gustaba Y además decía Es que aquí no puedo ver Nada Se me hace abuldido Bueno Liam le dijo No Tenemos que ir Por el callejón Si no No llegaremos A la escuela Apura 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 Y entonces Iban caminando Rápidamente Por el callejón Para poder ir Hacia la escuela Cuando Y esto es algo Muy interesante Cuando de repente Vieron A una mujer Anciana En el callejón Y te estarás preguntando Maestro ¿Por qué le llamó La atención A los niños La mujer Anciana? Porque Pues eso ¿Qué? Ah 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 Ahí voy Ahí voy Ahí voy Permiso La mujer Anciana Eh Entre las cosas Que tenía Tenía una Gran Barra De hierro Una barra De hierro Enorme Grande Gruesa Como de este Tamaño Y con una mano La mujer Cargaba Esa gran Barra de hierro Y con otra mano Estaba Con una piedra Y estaba Puliendo La barra De hierro Entonces Leanne y Lee Que venían caminando Contentos Ahí venían ellos caminando Cuando de repente Leanne así Como que Oh ya viste Eso Es extraño Y Lee Se quedó mirando Hermana Le dijo Lee A Leanne ¿Por qué Abuela Está lijando Balas de hielo? ¿Cuál es el propósito De eso? Los dos niños Que andaban Tan apurados De repente ¿Qué creen? Ya se les había Olvidado Que iban a la escuela Y que tenían que llegar Rápidamente Los dos estaban así Como ¿Qué será? Y tanto Tanto Les llamó La atención Lo que estaba sucediendo Que decidieron Acercarse A mirar Con atención Hermana ¿Por qué ¿Por qué Agarra la piedra Para lijarla? Y le dijo Hermana Y si le preguntamos A ver ¿Qué nos dice? Igual Nos diga La razón De por qué Está puliendo Barra de metal Lee pensó Tiene la razón Hermano Vamos a preguntarle Señora Señora Hola Buenos días Señora La viejita Pues estaba puliendo Su barra de metal Pulqueó Los vio Y nada más Y siguió puliendo Señora Dijo Leán Señora Puedo preguntarle Algo Buenos días Señora Buenos días La señora Seguía puliendo Señora Puedo preguntarle Algo ¿Qué cosa Niña? Mi hermano Y yo Tenemos una duda Y nos gustaría Saber ¿Por qué Es que usted Está puliendo Esa barra De metal? Esa bala De ¿De qué es la bala Señora? La bala Es de hierro Niña De hielo Sólido Ah Sí señora Pero ¿Por qué La está puliendo La bala De hielo Con una piedra? Jejeje Entonces La señora Comenzó a reír Jejeje Les explico Qué es lo que Quiero hacer Ok ¿Qué es lo que Quiero hacer Señora? Jejeje Por fin Los niños Se relajaron Porque vieron Que la señora Ya estaba También sonriendo Y entonces La señora Les dijo La viejita Les dijo Lo que pasa Es que Esta gran Y gruesa Bala de hielo La voy a pulir Hasta convertirla En algo Más pequeño ¿Cómo que Más pequeño? Preguntó Lee No le entiendo Explíquese Sí Jejeje La estoy puliendo Para convertirla En una Aguja Aguja Entonces De repente Los niños Comenzaron a pensar A ver Barra de hierro Super grande Gruesa La va a convertir La anciana En una Pequeña Agujita Puliendola Con una Roca Los niños Siglos 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 Años No sé Es una locura Pensaban los niños Los dos Aunque se aguantaban Las ganas Y se tapaban La cara No aguantaban Las ganas De reírse Porque les parecía Que todo aquello Era ¿Cómo poderlo decir? Una locura Una locura Una locura Algo que dices Es que O sea ¿A quién se le ocurre Algo así? Agarrar una Gran barra De hierro Enorme Empezarla A pulir Con una Piedra Para convertirla En una Pequeña Insignificante Agujita ¿Cuánto hierro Tendría que pulir Para que quede Así de chiquito Algo que era Así de Grueso Y bien largo Era una locura Pensaban los niños Esto no Está bien Entonces La señora Se les quedó Milando a los niños Eh Ustedes dudan De que yo pueda Hacer que la Bala de hielo Se convierta En una Aguja Niños Los niños Dijeron Señora Le dijo Lee Señora No me quise Leírle Usted Pero No le Le parece Un poco Exagelado Decir que Con una Piedra Va a convertir La gran Bala de hielo En una Pequeña Agujita Aguja Y todavía Le falta El agujelito De la Aguja ¿Cómo Lo va a Hacer? ¿Qué? ¿Dónde Lo voy a Hacer? Voy a Convertirle Esta Gran Bala de hielo En una Aguja Y yo Sé Que Me Va a Tardar Muchos Días Y Que Me Va a Costar Trabajo Y Que Le Quiero Muchas Horas De Empeño Para Poder Hacer Esto Es Una Meta Difícil Estoy Consciente Pero Les Puedo Asegurar Algo Niños Voy A Conseguir Convertir Esta Gran Bala De Hielo En Una Pequeña Aguja Que Voy A Utilizar Dense Por Seguros Que Esto Va A Pasar Los Niños Ya Después De Lo Que Estaba Diciendo La Señora Se Empezaron A Penar Ok No Está Bien Y Entonces La Señora Les Dijo Niños Ustedes Tienen Que Aprender De La Constancia La Constancia Es Importante En La Vida Sean Constantes Oh Está Bien Señora Y De Repente Volvio En Si Volvio En Si Los Hermanos Volvieron En Si Dijeron La Escuela Pues Es Que Todo Esto Había Empezado Porque Querían Ir A la Escuela Y Ya Estaban Olvidado De La Escuela Y Ya Estaban Platicando Con La Viejita Y Todo Esto Les Imaginas Empezó La Escuela Si Nos Hace Tarde Ya Perdimos El Tiempo Que Teníamos Extra Corre Corre Y Ya Te Imaginarás Tuvieron Que Empezar A Correr Iban Así Los Dijeron Corre Corre Hermano Les Decía Liana Porque Liera Un Poquito Más Chiquito Corre Corre Y Y Y Venían Con 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 Porque Ahí Venían Los Libros Libretas Colores Plumas Sacapuntas Gomas Entonces Como Corren Con La Mochila La Mochila La La Hermana Volteó Hacia Atrás Y Se Le Quedó Muy Grabada En Su Mente A La Hermana Mayor Se Le Quedó Muy Grabada La Escena Donde Veía A Esta Viejita Sentada Ahí Enfrente De Su Casa En El Callejón Puliendo La Barra Y Realmente A Liam Un Poquito Más Que Al Le Quedó La Duda De ¿Se Podrá Alguien Podrá Convertir Una Gran Barra De Hierro En Eso Está Un Poco Extraño Pero Bueno Total Los Niños Fueron A La Escuela Era Una Escuela Enorme Sin Embargo Muchos De Los Salones Que Habían En Su Colegio Eran Multigrado Y Yo Sé Que En Este Momento Muchos De Ustedes Dirán Oiga Maestro ¿Qué Es Eso De Multigrado Porque No Se Entiende Nada Muy Multigrado Significa Que En Un Salón Podía Haber Niños De Diferentes Grados Escolares O sea Que Niños De Cuarto Año De Primaria Podrían Estar Con Niños De Quinto Y Sexto Por ejemplo O Niños De Primero Y Segundo Podrían Estar En Un Salón Eso Significa Multigrado Bueno Llegaron A su Colegio Era Enorme Y Cuando Llegaron Justo Cuando Estaban Entrando En La Escuela Empezó A Sonar Un Sonido Como De Entonces A todos Los Niños Que Estaban Llegando Tarde Iban Corriendo Apúrate Apúrate Y Todos Entrando Porque Iban A Cerrar La Puerta De La Escuela Y Una Vez Que Cerrar La Puerta De La Escuela Si Llegaban A Llegar Entrar Algunos Porque Hubo Alguna Situación Pero En Si Cerraban La Puerta De Escuela Si Ok Ya si fue Que Cerraron La Puerta De Escuela Y Llegan Y Lee Por Fin Ya Estaban En Su Salón De Clases Ya Ellos Como Eran Hermanos Les Gustaba Sentarse Juntos Ok Ya Estaban Los Dos Hermanos Juntos En Su Salón Cuando De Repente Llegan Se Acuerda De Lo Que Acaba De Pasar Con La Anciana Y Lee Pues Lo Empiezan A Platicar En El Salón Mientras Estaban Haciendo Una Actividad Y Como Se Acuerdan De Aquello Ya Te Imaginarás Comenzaron A Reírse Otra Vez Y Como Le Va A La Vana Estaba Bien Grande Y Con La Piedra Se Empezaron A Reír En El Salón De Clases Mientras Estaban Haciendo Todos Sus Deberes Sus Actividades Diarias Entonces La Maestra Vio A Le Le Dijo Le Atención Aca Que Es Lo Que Pasa Porque No Están Haciendo La Actividad Le Dijo No Si Maestra Estamos Haciendo La Actividad Le Está Haciendo Sus Sumas Y Yo Estoy Haciendo Lo Mío También A Ver Dijo La Maestra Pero Platíqueme Porque Estaban Leyendo Riendo Los Dos Tan En El Salón De Clases Todos Los Niños Del Salón Inmediatamente Ya sabes Como es Esto Todos Los Niños Del Salón Inmediatamente Empezaron Los Que Estaban Haciendo Actividad De Repente El De Atrás Mira 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 La Atención Entonces Toda La Mirada De Todos Los Niños Del Salón Se Fueron Hacia Lian Y Obviamente La Maestra Estaba Mirando A Ver Cuál Era Su Respuesta Que Podría Decir Lian Riendo Bueno Lo Que Sucedió Es Que La Maestra Les Dijo A Ver Chicos Explíquenme Que Es Lo Que Pasa Que Es Lo Que Está Haciéndoles Que No Se Puedan Concentrar En La Actividad Que Están Haciendo Porque Es Importante Ya Van A Venir Los Exámenes De La Maestra Los Exámenes Ya Van A Venir Y Ustedes No Están Concentrados En La Materia Que Es Lo Que Pasa Que Es Lo Que Está Perturbándoles Que Es Lo Que Hace Que Estén Distraídos Niños Entonces Todos Los Niños Estaban Esperando La Respuesta Entonces Lian Le Dijo Lo Que Pasa Es Que El De Hoy Conocimos A Una Anciana Maestra Y O Pues La Maestra Se Siente Así Como A Lian Pero ¿Por Que Una Anciana Va a Causarte Carcajada Que Es Lo Que Pasa Que Que Fue Lo Que Te Sucedió Lo Que Pasa Es Maestra Es Que Estábamos Saliendo De Casa Y Li Pues Le Dio Un Poquito De Flojera Palacio Templano Se Sentía Cansado ¿Verdad Li? Y Li Nada Hacía Así Entonces Nos Venimos Por Un Camino Diferente Para Acá La Maestra Observaba Y Atendía Lo Que Estaba Escuchando De La Niña Y Le Dijo Lian Mire Maestra Entonces Nos Fuimos Por Un Callejón Y Y Y Ese Callejón Maestra Y Ahí Íbamos Coliendo Con Las Cosas ¿No? Li No Quería Ir Por El Callejón Porque No Le Gente Pula Ahí Y Luego Es Peligoso Los Lugares Que Están Solitarios Maestra No Que Usted Ajá Dijo La Maestra Pero El Punto Lian El Punto Lian Vea El Punto ¿Por Que Se Están Riendo Es Que Maestra No Se Vaya A Leir Ajá Encontramos A Una Mujer Anciana Maestra Ok Y La Mujer Anciana Tenia Una Bala De Hierro Interesante Y Que Pasaba Con La Barra De Hierro Pues La Mujer Tenia Una Roca Y Con La Roca Estaba Puliendo La Barra De Hierro A Nosotros Nos Llamó Tanto La Maestra Que Dejamos De Venir A La Escuela Y Quisimos Preguntarle A La Mujer Por Que Es Que Ella Estaba Puliendo La Barra De Hierro Ajá Y Ella Nos Contestó Que Era Porque Quería Convertir La Gran Barra De Hielo En Una Pequeñita Aguja Y Cuando Vimos Que Que Le Hace Eso Pues Nos Dio Mucha Risa Porque Dijimos Mi Hermano Y yo Pensamos Esto Es Imposible Cuanto Tiempo Va Necesitar Para Convertirlo De Una A La Otra Ok O Usted Que Que Maestra Preguntó Leán Usted Cree Que Ella Pueda Convertir Eso En Una Aguja Que Eso Sea Posible La Maestra Pensó Y Dijo Bueno Si Es Posible Podría Suceder Y Usted Cree Que No Es Gracioso Yo Creo Que Más Bien Le Dijo La Maestra La Anciana Les Acaba De Dar Una Lección A Usted Estos Como Que Una Lección Maestra Y Obviamente Todos Los Niños De La Escuela Así Como Lección Porque Había Varios Niños Que Decían Ay Pues Si Osea Como Es Que Iba A Seguir Eso Y Convertirlo En El Otro Y La Maestra Dijo Si Bien Li Y Chicos Todos La La Anciana Les Dio Una Lección A Sus Compañeros Pero Sin Querer También Nos Están Dando Una Lección A Todos En El Salón Ok Maestra Pero ¿Cuál Es Esa Lección? Porque No No La Veo Li ¿Tú Ves Cuál Es La Lección Que Nos Dejó La Anciana A Todo El Grupo Y A Ustedes En Especial Li También Así De Así No Tengo Idea De Cual Sea La Lección Entonces La Maestra Les Dijo A Ve Imagínense Una Competencia De Caldera De Maratón ¿Saben Lo Que Es Eso Uno De Los Ni Dijo Si Maestra Yo Sé Que Es Eso Que Es Una Maratón Es Una Carrera Donde Las Personas Curren Durante Mucho Tiempo Para Ver Que Tengan Resistencia Y Tratan De Llegar A La Meta Antes Que Los Demás Exacto Muy Bien Muy Bien Muy Bien Char Muy Bien Una Maratón Es Una Carrera De Resistencia Hay Que Llegar Hasta Una Meta Pero La Meta Está Muy Lejos De La Salida Tan Lejos Que Literalmente Necesitas Horas Para Poder Llegar A La Meta Y Esto Hace Que Una Persona Tenga Que Tener Mucho Esfuerzo Mucho Cansancio Mucha Fatiga Y Muchos Incluso Deciden Renunciar Antes De Poder Llegar A La Meta La Maratón Es Una Competencia Que En Las Olimpiadas Se Practica Y Es Una Competencia Que Se Practica En El Mundo Desde Hace Mucho Mucho Tiempo Los Que Practican La Maratón Tienen Que Esforzarse Mucho Comer Alimentos Adecuados Dormir Adecuadamente Y Practicar Y Después De Haber Practicado Volver A Practicar Para Estar Listo Para La Competencia De La Maratón Así Como Ustedes Que Tienen Que Estar Estudiando Para Su Próximo Examen De Matemáticas La Constancia Es Importante Para Poder Llegar A Una Meta Si Ustedes Niños Todos Los Días Platican Un Poco Matemáticas Diariamente Ese Poco Se Hasta Convertirse En El Éxito De Cada Uno De Ustedes Porque Habrán Llegado A Su Meta Habrán Pasado Su Prueba De Matemáticas Ya Para Ese Momento Pues Ya Los Niños Estaban Poniendo Atención Todos Así Digo Maestra Entonces La Lección Es La Constancia Pero Que La Constancia Maestra La Constancia Es Un Valor Es Algo Que Se Debe Cultivar En El Corazón De Cada Persona La Constancia Te Va A Permitir Que A Pesar De Que Haya Dificultades Y Que No Sea Fácil Solucionar Algo Tú Lo Vas A Seguir Intentando Hasta Conseguirlo A Ver Rápidamente A Poco Ustedes Aprendieron A Escribir De Un Día Para La Otro No Maestra Nos Tomó Años A Aprender A Escribir Eso Toma Tiempo Pero Todos Lo Consiguen Algunos Van A Tener Que Llevarle Más Tiempo Otros Menos Tiempo Pero Todos Lo Conseguirán Si Son Constantes No Importa No Hay Diferencia Todos Si Son Constantes Podrán Llegar A Su Meta Y La Meta Ahora Es Que Pasen Su Examen La Anciana Les Ha Una Lección Que Ustedes Deben De Ser Constantes Ella Va Ella Confía En Que Su Constancia Va A Hacer Que Esa Gran Barra De Hierro Se Convierta En Una Pequeña Aguja Wow Bueno Para no Hacerles El cuento Más Largo Todos Los Niños Quedan Así De Impresionados Por Todo Lo Que Ya Entendieron Entonces Lo Que Estaba Sucediendo Bueno Paso El Tiempo Llegó Fin De Año La Navidad Y Todas Esas Cosas Inició Un Nuevo Año Ili 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 Otra Vez Iban Tarde Por Lo Que Decidieron Que Deberían De Volver A Pasar Por Aquel Callejón Donde Ali No Le Gustaba Y También A Leal No Le Gustaba Mucho Porque Era Un Poco Solitario Y Ali Porque No Podía Ver Nada Y Se Le Hacía Francamente Muy Aburrido Pero Otra Vez Como Iban Tarde Tenían Que Ir Por El Camino Corte Así Que Ahí Iban Ellos Con La Mochila Apúrate Le Apúrate Le Corre Rápido Porque Si No No Llegamos No Llegamos Ahí Van Los Dos Hermanos Corriendo Con Sus Mochilas Cuando De Repente Vieron A La Anciana La Anciana Los Vio Pasar Hola Niños Buenos Días Como Amanecieron Se Pararon Los Niños Y Saludaron Muy Bien Señora Estamos Muy Contentos De Volverla A Ver Y Hola Señora Que Gusto Es Verla Mira Niños Lo Que Tengo Aquí En La Mano Que Está Haciendo Señora Le Estoy Haciendo El Agujero Es La Barra Si Esta Es La Barra De Hierro Ya La He Pulido Tanto Que Es Ahora Si De Pequeña Ahora Voy Hacerle El Agujero Para Que Termine De Convirtiéndose En Una Aguja Wow Ahí Termina La Historia Pero Esto Es Importante El El Secreto Del Éxito No Es La Suerte Sino La Constancia Quizás En Este Momento Haya Algo En El Colegio Que Puede Hacer Que Te Resultando Que Te Cueste Trabajo Alguna Actividad Que Te Está Pidiendo La Maestra Puede Ser Que Te Costando Trabajo O Alguna Actividad Dentro De Casa Pudiera Ser Que Te Cueste Trabajo Pero Recuerda Quizás No Suceda La Primera Vez Pero La Constancia Va A Ser Algo Muy Importante Para Que Logres El Éxito Ser Constante Significa Practicarlo Todos Los Días Un Poco Para Que Cada Vez Seas Mejor Y Logres Así La Meta Que Tienes Planeado O Planea ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció la historia? Increíble ¿No es cierto? A mí me encanta A mí me encanta Especialmente Porque tiene un mensaje Muy importante Que es La Constancia Creo que a todos Nos interesa eso Pero bueno Vamos a comenzar A conocer Cómo utilizar La aplicación De Bini Bambini Para Nuestra clase Del Día de Y Para eso Voy a conectar Mi iPad Para poder Realizar La actividad Ok Voy a salirme De aquí Y Aquí De este lado Como puedes observar Ya Tengo El iPad Conectado Y listo Para comenzar Muy bien Esto es bien importante ¿Cuál es la aplicación Que vamos a estar utilizando? Bueno Es Bini Bambini Aquí Como pueden observar Hice En la tienda De apps Hice una búsqueda De la app De Bini Bambini Ahora Algo muy importante En el app De Bini Bambini Vamos a encontrar Diferentes Tipos De actividades Pero la que hoy Vamos a estar realizando Es esta Que te voy a mostrar Ok Dame un momentito ¿Dónde estás? Aquí la tenemos Se llama Juego de niños Colorear Letras Número 2 Ok Vamos Les pido por favor Papá Su apoyo Para instalar El app De Bini Bambini Juego De niños Colorear Letras Número 2 En esta app Los chicos Van a estar Coloreando Sus diferentes Letras Así que bueno Vamos Si les parece Vámonos A abrir Nuestra app Ok Ahí viene ya Ya está abriendo La app Vamos a observarla Un momentito Ok Ahí ya Nos está abriendo La app De Bini Bambini Muy bien Excelente Muy muy bien Ok Aquí Ya cargó Muy bien Algo muy importante Papás La app De Bini Bambini Como he comentado Antes Es una app De paga Sin embargo Tiene varias opciones Que son completamente Gratuitas Y que vamos a utilizar El día de hoy Y bueno Que creen chicos Vamos a comenzar Con la letra A Por acá Está la A ¿Dónde está la A? ¿Ya la vieron? ¿Está abajo? ¿O estará arriba? ¿Dónde estará la A? Exacto La A Está por acá Junto con una abeja Ok Como pueden ver Chicos Tenemos muchos colores Y ya nos puso Nuestra app Lo que tenemos que hacer Con nuestro dedo Lo pasamos por aquí Y juntamos las líneas Así Ok Y ahora hay que hacer una carita Vamos a ponerle Una boca Ahí está Me está quedando muy bonito Ah Quiere unas alitas Entonces voy a seleccionar Un color azul Y trazamos Nuestras alitas Aquí están Las otras alitas Con nuestro dedo Vamos haciendo Las alas De nuestra abeja ¿Ya se está empezando a mover? Ahora vamos a pintarle El cuerpo A nuestra abejita Ahí está Y también Me faltan Las patitas Listo Ya está volando Muy bien Y esta es La letra La letra Es de Abeja Letra A De abeja Y aquí podemos Hacer el trazo Mira Es así Así Y así La letra A Wow Lo hemos hecho muy bien Mira Llegaron todas las abejitas A buscar a nuestra amiga abeja Que construimos Se parecen mucho Ahí está La letra A Ahora vamos a pintarla De colores Mira De colores Listo Vamos a ver ahora Que es lo que pasa ¡Eh! Nos dicen Las abejitas Que lo hemos hecho Genial Por eso Están volando Alrededor De nosotros Lo hemos hecho Muy bien Ok Y aquí tú puedes Escoger Otro color Y trazar Tu letra A Mira Perfecto Perfecto Vamos a hacer Una más Ok Voy a salirme De la letra A Y vamos a buscar La letra E Ok Letra A Y letra E Oh Que es eso Que es eso Wow Ok 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 Vamos a escoger Color café Y vamos de ahí Hasta acá Ahí está Que tal Ahora necesitamos Una nariz Vamos a pintarla De color rosa Listo Ahora vamos a ver Que más nos pide Ah Una boca Ok Vamos a pintarla De color negro Ahí está Muy bien Está contento Oh Hay que pintar El cuerpo Pintemos Este cuerpo Que tiene espinas Mira Ahí está Listo Veamos Hay que poner Más espinas Mira Listo Vamos a ver Que tal Uh Necesito ponerle Pies Que te parece Si le ponemos Unos pies Mira Puedo hacerle así Y puedo hacer Así Que tal Se ven bonitos Los pies De nuestro cuerpo Espín Ah Tiene varios Pies Ok Está feliz Nuestro cuerpo Espín Mírenlo Está contento Ok Vamos a trazar Una letra E Ahí está Excelente Oh Mira 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 Están apareciendo Los porquespines Están felices Y están riendo De Lo bien Que hemos tratado Al amigo Porquespín Excelente Muy bien Vamos a hacer Un último trazado Que va a ser Con la de colores Mira lo que sucede Y ahí está Lo hemos hecho Genial Lo hemos hecho Muy bien Muy bien Excelente Bueno Pues hasta aquí Llega nuestra clase De habilidades Tecnológicas Del día de hoy Espero Hayan disfrutado Todo esto Tanto como yo Lo he hecho Nos vemos En nuestra Siguiente clase Hasta pronto Tanto Tanto